La Corte Suprema de Justicia ratificó este 26 de diciembre la condena que el Tribunal Segundo de Sentencia impuso en septiembre de 2018 contra el expresidente Elías Antonio Saca. El exmandatario deberá devolver al Estado poco más de 260 millones de dólares por los delitos de peculado y lavado de dinero cometidos durante su mandato, de 2004 a 2009. Saca, quien actualmente cumplió la condena de 10 años junto al resto de condenados en el mismo caso, tendrán que devolver en conjunto 300 millones de dólares por el desfalco de fondos del Estado. Además, la Corte agregó que los siete condenados deberán cancelar al Estado 347 mil dólares adicionales, que por un error material no habían sido incluidos en la condena de cada uno. Antonio Saca fue condenado en septiembre de 2018 junto a su exsecretario privado, Elmer Charley, el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, el expresidente de Anda, César Funes y a otros tres empleados de la presidencia por extraer 300 millones de dólares de casa presidencial a cuentas de terceros y luego a cuentas personales del exmandatario.